En el marco del periodo de transición de gobierno, los integrantes del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, CONASAD, del Consejo Nacional de Educación y del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, entregaron este martes al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, un informe en el que compilan los planes construidos por todos los sectores de la sociedad para alcanzar un El Salvador seguro, El Salvador educado y El Salvador sustentable. La labor de los consejos nacionales que demuestra que la mejor manera de formular políticas públicas para transformar nuestro país es el diálogo y el consenso. Ellos han fortalecido la gobernabilidad democrática del país por convertirse en espacios de diálogo y concertación donde se debaten y buscan soluciones a los asuntos más trascendentales. El Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad nació en 2016, a través del cual se han formulado estrategias para la conservación y preservación de los recursos naturales, entre ellas el Plan El Salvador Sustentable. Es el CONASAB quien llevó a la Asamblea Legislativa la reforma a la Ley de Transporte Terrestre que busca mejorar la calidad de aire. Es el CONASAB quien ha inaugurado la Plantatón en su versión 2017-2018. Más de 30 millones de árboles plantados. Es el CONASAB quien ha llevado a la Asamblea Legislativa su posición con respecto a la Ley del Agua que debe ser un ente público. Es CONASAB realmente el espacio que aglutina a diferentes sectores y que busca un El Salvador más sustentable. La sustentabilidad ambiental en El Salvador se puede alcanzar en la medida que todos y todas participemos. Ese creo que es el reto, es una demanda y sin duda creo que debe ser una agenda priorizada por lo que queda del gobierno y por el próximo gobierno. Los consejos nacionales conformados por Empresa Privada, Iglesia, Academia, ONGs, Sociedad Civil, entre otros, trabajaron de la mano para crear propuestas alineadas al cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Creemos firmemente que este alineamiento con la Agenda 2030 representa una oportunidad para la construcción de acuerdos de gobernabilidad de largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!